Música Bienvenidos mis queridos muchachos a un capítulo especial acá en tu canal favorito de tecnología en 4K Televisores UHD y consolas de última generación Machina 4K Mis queridos muchachos, hoy día vamos a hablar un poquito de esto Vamos a hablar de audífonos para gaming Donde he probado el último mes varios La verdad que me iba a tirar con una serie de audífonos Pero al parecer no, la mayoría de los usuarios que son de audio me pidieron que me fuera por otro camino Entonces dije ya, en vez de estar gastando 4 o 5 viernes en analizar los audífonos Voy a hacer un puro programa analizando todos los que más me gustaron este mes Te recuerdo una cosa bien clara Mi canal no es un canal periodístico que busque analizar lo mejor, lo peor, etc Lo que yo hago es probar un montón de cosas Y lo que me gusta lo voy recomendando en el canal Es un canal personal Es un canal que es mi experiencia como tecnofan, como fanático de la tecnología, etc Para que sepan por qué de repente decir Oye, Machina muestra puras cosas que le gustan Es porque yo trato de recomendar las cosas que a mí me gustan y que me han funcionado genial En televisor, claro, ahí cubrimos todo Pero en este tipo de cositas, si tú ves eso, es porque son cosas que a mí me han gustado Y que de repente digo, esto de repente puede solucionarle la vida a alguien Puede salir económico, así que lo voy a recomendar Por otro lado, es un programa donde te vamos a dar los ganadores Así es, porque ya tenemos el nombre del ganador del control multimedia Que participaron todos los suscriptores que comentaron en ese video Y además, el ganador, y aquí permítanme, de un control Ya sea de PlayStation 5 o de Xbox Series X Que en este caso participaron los patrones que ya también tenemos ganador Pero esos ganadores te los voy a dar al final del programa Para que primero revisemos esto Acá tengo uno, dos, tres, cuatro Cuatro audífonos que son los audífonos que este mes más me gustaron Y lo que es audio ¿Cuál es la gracia que tiene? Que son todos sumamente económicos El más costoso, que es el Steel Series Te va a salir por menos de 100 dólares Y son para mi juicio, incluso hoy en día Hoy, hoy incluso, acá en enero del 2021 Los mejores audífonos que yo puedo tener para consolas Porque la gracia que tienen los Steel Series Que son los que están acá Es que te sirven para PlayStation, para Xbox, para Switch, para todo Porque son cableados y la verdad que tienen un sonido increíble Y más allá del sonido Tienen, para mi, junto con los A40 ¿Cómo se me olvida eso? Con los Astro A40 Los Steel Series tienen el mejor micrófono para juegos Para multijugador Tienen un micrófono increíble Que suena muy muy liviano Son unos audífonos tremendamente cómodos Y que los recomiendo mucho para juegones Si tú buscas unos audífonos que sean cómodos Que tengan un exquisito sonido Y un exquisito audio Y a un muy buen precio Los Steel Series te van a solucionar todo A mi juicio, en audio están superior que los que hace PlayStation Está superior un montón más y sobre el precio Y Steel Series tiene una cosa que es muy como los televisores El G OLED ¿Se acuerdan del 2017 cuando el G tenía el V7, el C7, el E7, etc? Y la gama de precio era altísima Pero prácticamente el panel era el mismo La función era el mismo Y lo que cambiaba era el hardware, las prestaciones, etc Steel Series es bastante similar De Artis 3 al 5 y subiendo Van habiendo cambios estéticos Cambios del material, claro Eso resulta de repente en mejora sonora Pero los drivers, las almohadillas, etc Son las mismas Por lo tanto acá ya tienes un producto súper premium A una calidad muy muy adecuada Luego voy a pasar, por ejemplo Si tú no puedes ocupar over ear Porque juegas mucho, por ejemplo, en movimiento O también juegas mucho en tu switch Juegas mucho en tu móvil Pero la verdad que ocupar audífonos de audio Porque por ejemplo estos son de audio Estos son audífonos de música Te entregan un mal micrófono que de repente no resulta tan bien para las partidas online Es ahí donde te recomiendo lo que está acá Estos que están acá, muchachos Son los HyperX Cloud Pro Que son audífonos para gaming Pero son in-ear y suenan increíble Y tienen un micrófono que tiene un sonido espectacular Estos audífonos se los recomiendo absolutamente Si tú juegas en movimiento Si eres, por ejemplo, gamer de celular Gamer de switch O puedes jugar en consolas Pero te molesta y te pesa A lo mejor tienes la cabeza grande como yo Y los audífonos que son over ear Te quedan muy incómodos para sesiones largas O te calientan las orejas La verdad que estos te los recomiendo profundamente Son bien, bien económicos Y la verdad que, insisto Son audífonos que estos, ¿a cuánto estarán? ¿40 dólares? No creo que más Son audífonos que no son costosos Y los puedes encontrar seguramente en tu país Ya que HyperX tiene muy buena presencia Si tú vas por audífonos cableados Te recomiendo absolutamente los SteelSeries Pero ojo cerrado Vas a tener un anillo para regirlos a todos Vas a tener un audífono que te sirve para PC Para todo, todo, todo ¿Por qué? Porque basta que tú le tengas un adaptador Por ejemplo, para las dos salidas de micrófono Y listo, están listos para PC también Y si tú lo que necesitas es una solución in-ear Entonces estas son perfectas para gaming No tienen control acá Más allá que simplemente mutear o no mutear ¿Por qué? Porque se ha preferido cuidar lo que es la pureza del sonido y del micrófono Tienen un excelente micrófono Y un sonido espectacular para juegos Con muy buenos graves, muy buenos bajos Para mí estos han sido los mejores in-ear Dedicados absolutamente para juegos Que existen para juegos Precio y calidad que puedes encontrar hoy Pero a ojo cerrado Y más allá viene, por supuesto Con un montón de otros orejeras para cambiar Y en un estuche muy práctico Por último Si también necesitas un micrófono No solo ya para jugar Sino que también ahora que estamos con teletrabajo para trabajar Los Atila Que también vienen con su estuchito Que son los que están acá Los Atila Que son los que están acá Son excelentes Por el sentido de que tienen un micrófono noise cancel Entonces si tú por ejemplo Lo vas a ocupar para trabajar también Aparte de jugar Los Cougar Atila andan genial Son micrófonos que son in-ear nuevamente Ahora todos estos los he ultra ocupado Así que te puedo decir las experiencias Los Atila no los he ocupado en consola Los he ocupado en PC jugando Ha sido la experiencia genial No veo por qué no funcionaron en consola Sobre todo porque traen el aviso ahí Por ejemplo puedes ver que trae el aviso Para Playstation Para Xbox, etc Pero empecé a andar bien Un espectacular Y bueno Los últimos que te voy a mencionar ahora son estos ¿Por qué traes esto a la palestra? Porque para mí Estos son Magic Son lejos los mejores in-ear de esta estructura Precio y calidad que puedes escuchar para música Suenan exquisitos En música suenan increíbles Si tú tienes un DAC Tienes un DAC o quieres escuchar música en tu celular Y no quieres romper el banco por un audífono Estos audífonos son muy muy económicos Te van a costar menos de 40 dólares O creo que están en 40 dólares o 50 dólares Y la verdad que suenan increíbles Son unos audífonos Los E11C Tienen un muy buen soundstage Y los audífonos son muy lindos Se los voy a mostrar Vienen con este estuche Y son audífonos que son trenzados Son audífonos Pero que se nota la calidad Se nota el cuidado Hay elemento metálico Y puedes ver el cuidado con que está hecho Estos audífonos Si tú para mí son los mejores precios Y calidad in-ear ¿Por qué digo in-ear? Porque hay mucha gente que de repente Piensa que la única solución Es ocupar o uno de monitor O ocupar un audífono de overhead Por ejemplo overhead A mí en la calle me incomoda mucho Y la verdad que se me calienta mucho la oreja Y los monitores a mí me aprietan mucho la oreja Entonces para mí los in-ear Son unos audífonos Que me solucionan muchas cosas Y si te gusta la música Te van a servir mucho Pero la gracia es que también te pueden servir para jugar Suenan increíbles El micrófono no está al nivel de los HyperX No está al nivel de la tila Te va a salvar Pero el sonido Afírmate los calzones Aunque ojo Son más para música Por lo tanto son más neutros Y son mucho más finos Que el HyperX Que es para juegos El HyperX suena mucho más escandaloso Suena más rimbombante Pero es porque es dedicado exclusivamente para juegos Así que si va a jugar HyperX Si va a escuchar música Los Sound Magic Pero ambos te van a andar genial Ya muchachos Espero que te haya gustado eso Te mencioné Esos son los audífonos que más me gustaron Todos los que te menciono acá Te van a andar súper súper bien Para jugar Para todo Pero prioritariamente en juegos Y vamos a la entrega de premios ahora A ver muchachos El primer premio que tuvimos Fue en un video Que hicimos hace unas semanas Hace unas semanas ya Hoy como pasa el tiempo Que es donde estábamos regalando Este control multimedia Para Playstation 5 Entonces tenían que ponernos Por qué les gustaba Playstation 5 Y por supuesto que les gustaría ganar el control El ganador de este concurso Es el suscriptor Luciano Pereira Que nos comentó Bueno, claro que me gustaría ganar el control Y Playstation 5 me gusta por intentar Dar la sensación de realmente dar un salto generacional Si bien es como futurista O demasiado visionario el diseño Me gusta mucho Me parece elegante Me gustan las opciones y facilidad Con que te da la consola para avanzar en los juegos Comunicarte con tus amigos La interfaz me parece muy elegante Y bueno, el DualSense es historia para mí Simplemente genial Si bien no tiene tantos juegos actualmente Está mejorando los servicios de PS Plus Y creo que se vienen más cosas Demon's Souls es una pasada Y eso saludo Machina Felicidades Luciano Pereira Te acabas de ganar este control multimedia Para Playstation 5 ¿Cómo tienes que canjear tu premio? Dirígete a Instagram Y contacta a los moderadores de nuestro Instagram Para la comunidad de Nación Machina Arroba Nación Machina Busca al usuario Arroba Nación Machina Y contacta a cualquiera de los moderadores Ya han sido informados Que los van a contactar por el premio Y ahí te van a indicar todos los pasos a seguir Para poder hacértelo llegar Así que felicidades Luciano Pereira Pero ahora nos vamos al otro concurso Que es el concurso donde estamos regalando El control de Xbox Series X O de Playstation 5 Acá están los dos controles Para que no se crea que haya un chufleteo En el caso del Series X Vamos a regalar el Robot White Que como puedes ver es de Series X Y el ganador Redoble de tambores también Del concurso es el usuario Joan o Juan Juan, tú me indica Indícame como lo nombro Es el patrón Juan Castillo Que comentó Machina Eres el mejor en este tipo de contenidos Saludos a la Nación Machina Me gustaría el control Para Xbox X Por lo tanto Este Para casa Este control Se va de regalo Para el usuario Joan Castillo Te felicito Felicito por tu premio Y como me contactas tú Bueno tú eres patrones Desde la casa es más fácil Simplemente mandame un mensaje privado en Patreon Y yo mismo vamos a coordinar ahí Para hacerte llegar tu premio Pero felicidades Felicidades muchachos a todos ustedes Te vamos a indicar cómo retirar el premio Etcétera Y esto no ha terminado Todos los patrones Si estás acá O estás en la China ¿Cómo lo vamos a hacer con el premio? Porque antiguamente Siempre se lo ganaban Más que nada los chilenos Por el tema de que Era más fácil hacerles llegar el premio Cuando son físicos Digitales no hay problema Pero la semana pasada Estuve hablando con varios patrones Que tengo de México Y de España Que me decían Pucha machina Y me encantaría participar Pero siempre quedamos fuera Una vez intenté mandar un premio Que fueron unos paldantes Y la verdad que Correos de Chile acá Se perdieron la cuestión Nunca los pudimos recuperar Y se me ocurrió algo Súper entretenido Lo que vamos a hacer O sea se me ocurrió La forma de solucionar esto Lo que vamos a hacer Es que cada premio físico de Patreon Si se lo gana alguien Que está en el exterior Que está en España Un patrón que está en México En Estados Unidos En China En Nueva Zelanda O donde sea Y usted se gana por ejemplo La Playstation La Xbox Series X Lo que vamos a hacer nosotros Es transferirle a su Paypal Inmediatamente su premio De 500 dólares Que es el valor de la Xbox Series X Para que tú mismo La puedas comprar allá De inmediato Cosa que no tengas Que andar esperando Que no estemos sufriendo Y que más encima Bueno puedas verla ahí Apenas esté en Amazon disponible Porque ojo Recuerda que en febrero Empieza el stock nuevamente Ya oficial Así que ahí se va a terminar Ese término de la espera Por eso que el concurso Va también al 10 de febrero Y eso lo vamos a hacer Para siempre ahora Por ejemplo Si este control Lo hubiese ganado un mexicano Nosotros le transferiríamos Los 70 dólares A través de Paypal Para que él lo pueda comprar En Amazon O donde prefiera Yo recomiendo Amazon Porque es más seguro Y te mandan a todas partes Asegurado Con DHL Súper, súper rápido Bueno, muchachos Estoy súper contento Se fueron los premios Se fue Les recomendé A todo Odífono Y les mando Un abrazo gigante Espero que tengan Un excelente fin de semana Y nos vemos el lunes Un abrazo gigante Gracias por suscribirte al canal Y si te gusta lo que hacemos Ya lo sabes Apoyarnos Sumándote a la Nación Más China Que es nuestra forma De... Hoy no había mostrado esto O la mostré Había mostrado la placa O no? Oye, esto gracias a ustedes también Verán Absoluta Absolutamente Gracias a ustedes Mi plaquita que está ahí Con mucho cariño Los quiero mucho Un abrazo gigante Y recuerda suscribirte al canal Activar campanita de notificaciones Y como dije Si nos quieres apoyar www.patreon.com SlashMartina4k Un abrazo Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.